Listo ya Buenas noches, disculpen mi voz, está un poquito ronca, creo que Colombia hizo una gran labor, me gustaría que de pronto antes de empezar le damos un fuerte aplauso a nuestra selección Colombia, que bien merecido se lo merece, bueno también pues gracias porque bueno no me afectó tanto el, pensé que de pronto no iban a venir muchas personas y más por lo del partido, pero bueno ya conocen parte de mi biografía, de lo que estaban más o menos comentando y en el día de hoy pues vamos a hablar sobre el tema de Odroy, Cubibuar y Raspberry Pi, para eso pues nuestra pequeña agenda siempre coloco, bueno quien soy, ya pues les comentaron algo pero yo siempre digo pues pregunten a Google, Google conoce más de mi, que es lo que yo hago, que me gusta, que no me gusta, o sea simplemente uno publica tantas cosas que termina uno, si, si, o sea Google prácticamente lo conoce a uno más que su propia familia, a cuanto les pasa eso, a todos si o no, termina uno en eso, entonces pues para empezar dentro de nuestra agenda, vamos a hablar una parte pequeña sobre qué es Open Hardware, traemos aquí unos ejemplos básicos sobre minicomputadores y algunos sistemas operativos y la parte de, y vamos a hacer unas conclusiones de tipo general, bueno para entrar en materia, primero cómo está evolucionando el mundo, el mundo está evolucionando tanto que la tecnología nos está ofreciendo nuevos servicios, ya no, lo que tenemos actualmente ya no nos está sirviendo y nos toca estar a la par, ya no podemos contemplar, tener equipos o computadores de esos de consola, las torres grandes, sino que ya nos tenemos que adecuarnos, significa que a los portátiles, ya los dispositivos móviles, a los tablets, ¿cierto? o sea, estamos constantemente en un cambio tecnológico, en ese cambio pues nuestra vida depende de la tecnología. Los dispositivos móviles, hace unos años atrás uno preguntaba, bueno y qué es un celular, uno decía, no es un dispositivo para comunicarme remotamente con otra persona, ahorita, si yo digo esa definición de celular, nadie me puede decir qué es, porque el celular es también, sirve para cámara, fotográfica, de video, sirve para que yo me comunique en redes sociales, si tiene tantos servicios que ya ahorita darle una definición, ya no es completamente fácil, es completamente difícil. En ese campo, tenemos que abordar ese tema, que es la ubicuidad, esto tiene que ver con los sistemas de información, computadores, plataformas y su precio, que está llegando a y está exigiendo a las grandes empresas a que tengamos elementos cada día más pequeños, entre más pequeños sean, mucho mejor, ya ahorita, pues, creo que ninguno va a tener un computador de esos, o sí, eso ya se mandó a recoger, centros, torres, la miniaturización, ahorita nos toca acabar de la ubicuidad, es decir, tener tecnología que se desplace por donde nosotros la necesitemos constantemente. Entonces, pues, uno de los padres de la ubicuidad se llama Mark Weiser, él introdujo el concepto de la ubicuidad en el 88 y es considerado como el padre de la computación ubicua, él incluso, él predijo que algún día la tecnología iba a llegar a ser completamente diminuta, y hoy totalmente lo estamos viendo. Él cuando lo dijo fue, imagínense, en el año 1988, algunos ni siquiera habían nacido, algo que uno veía como ciencia ficción y actualmente ya lo estamos viendo. Bueno, entonces, voy a ver que aquí me ha alcanzado, a mandar al final. Bien, entonces, ¿él qué propuso? Él propuso tres modelos básicos. El primer modelo básico fue el uso de los TAPS, es decir, dispositivos con unos escasos centímetros y que pudieran ser llevados por cualquier tipo de usuario. También, él creó el concepto de los PADS, en esa época. Dispositivos que alcanzaran a qué? A tener el tamaño de la palma de la mano, que lo estamos viendo. Y también, los BOARD, dispositivos que podían medirse en cierto tipo de metros. Tecnología que en esa época, pues, no se podía ver. Y también, él empezó a plantear otro tipo de tecnología que iba a estar evolucionando, como los DUCS, dispositivos miniaturizados, el SKIN, dispositivos que pueden ser incluidos dentro de la piel de las personas. Creo que algunos han visto algunas investigaciones al respecto. O las famosas memorias o dispositivos CLEIN, que es otra manera para hacer dispositivos ya incluso en el campo de la nanotecnología. Es decir, que se puedan manipular en una escala de la diezmillodécima parte, equivalente a un átomo. Entonces, la tecnología está evolucionando demasiado. Para eso, pues bueno, si nosotros tenemos una tecnología y queremos ir evolucionando constantemente, hay un concepto que es piratear. Muchas veces nos han dado un concepto errado, pero el concepto en realidad significa aprender a copiar una tecnología, poderla entender cómo funciona y poder aprovechar nuevas mejoras, nuevos recursos, con fines de desarrollo e innovación. Ese es un verdadero concepto de lo que es piratear. Esto dio origen al concepto del Open Hardware. Es decir, si nosotros queremos conocer cómo se hace un computador con nuestras propias manos y todo, pues yo no tengo los planos o sí. Si los tengo o no. No. Entonces, muchas personas empezaron ellos a buscar tecnología y empezar a sacar su equivalencia con el fin de ofrecer soluciones y que fuera a un bajo costo. En eso, pues dentro del Open Hardware, salió en el año 2004, un proyecto colombiano que se llama Warren. ¿Cuántos han escuchado de Warren? Uno, dos, tres. Han sido poquitos. Sí. Este proyecto nació en la Universidad de los Andes. Es un proyecto de Carlos Barragán y él, pues siendo electrónico, él se metió en el campo del diseño electrónico y él lo que buscaba era que la tecnología que fuera un poco más compleja dejársela a personas que no dominaran la electrónica. ¿Cuántos de aquí son electrónicos? Poquitos. ¿Sí? El resto no sabemos mucho de electrónica. ¿O sí? ¿Cierto? Es complicado. Entonces, él sacó esa placa y esa placa se puede desarrollar, bueno, él lo sacó con él lo sacó con ciertas características estándares en cuanto a memoria, una memoria de 4KB, dos puertos, una entrada USB y con esa placa del Warren se pueden desarrollar proyectos a nivel de sensónica, a nivel de robótica, a nivel de redes de sensores inalámbricos y se pueden hacer muchos desarrollos. Esto sirvió como base para un lenguaje que se llama Processing, un lenguaje que es basado en el lenguaje Java, pero que sea más accesible a personas que no son expertas en la programación. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Entonces, este proyecto, pues fue el padre de lo que todos conocemos como Arduino. Creo que todos hemos escuchado de Arduino. ¿Sí o no? Pues bien, de ese proyecto y que de Arduino y que ahorita hay varias herramientas, es muy parecido al Warren. Es una misma placa que mantiene la misma funcionabilidad. Uno de los problemas que encuentra uno con Warren es de que, bueno, yo necesito de pronto hacer un sistema de adquisición de datos, necesito incluirle conectividad a una red, por ejemplo una red wireless, o de pronto necesito una red LAN, o necesito conectarle un Bluetooth. Si yo necesito incluirle más cosas, me toca comprar componentes por aparte e irlos ensamblando. La placa es económica, pero si yo empiezo a comprar y a comprar diferentes componentes, va a ser que mi producto empiece a ser bastante costoso, bastante elevado. Ese es uno de los problemas. El segundo problema que tienen, bueno, para uno lo tiene que programar, o sea la programación, si a mí me piden información, que no, que necesito procesar los datos de una base de datos, que de pronto me mira y me muestre, por ejemplo, la influencia, la temperatura en cierta región, pues Arduino como está contemplado no lo maneja, me toca empezar a desarrollarlo. Y para esa parte necesitan gente que sepa desarrollar, gente que se meta en el cuento. Y las librerías que existen son un poquito limitadas, entonces le toca meterse para poder lograr el producto final. Eso es lo que hace la placa de Arduino. Arduino pues es tan conocido que ha dado como hijos, voy a decir, productos como Netduino, Preduino, Sidduino, o sea, todo lo que termine en Arduino, todo es de esa misma familia. También otra familia que es el Lillipad de Arduino, es el otro componente. Este está especializado, es un Arduino especial para que cuando uno quiera desarrollar ropa con sensores y que de pronto prenda las luces, no sé si algunos lo han visto, ¿no? ¿O sí han visto? Se puede trabajar con esto. O sea, es la única placa que está diseñada para poder trabajar con ropa y con hilos y todo y pues uno hace cositas interesantes. Si uno necesita trabajar con Arduino y quiere conectarse uno a un Android para hacer algún proyecto, por ejemplo, de domótica, de robótica, a nivel de control, necesita comprar un adaptador especial que se llama el YoYo. YoYo para Android. Es una tarjetita pequeña y cuando uno la conecta empieza uno a tener conectividad, empieza uno a mandarle mensajes desde el propio Android al dispositivo y Arduino empieza a responder. Todo eso va teniendo pues un costo que va subiendo de a poquitos. Pero en el campo del Open Hardware hay otros productos más. Existe uno que se llama el Little Beats. No sé si lo han escuchado. ¿No? Pues bien, ese proyecto fue desarrollado o fue inventado para poder ayudarle a los niños más o menos entre los 8 y los 12 años a que incursionaran en el campo de la electrónica. Simplemente se basa en una serie de elementos que se van uniendo al estilo de un Lego. Entonces, él por un medio de un imán empieza a pegarlos y de manera interna le va construyendo todo el circuito electrónico. Este producto pues es interesante pero también tiene problemas de desarrollo. hay unas cosas que se pueden hacer y hay otras que quedan limitadas. A raíz de tantos problemas que hubo lógicamente que teniendo todos estos tipos de placas y donde toca que estarle agregando nuevos elementos y que hay cosas que uno necesita pues salió un proyecto que se llama Raspberry Pi. unos jóvenes que decidieron hacerlo en el Reino Unido y ellos dijeron pues bueno vamos a buscar que los chicos que quieran incursionar con una materia que sea la de arquitectura computadores pues puedan aprender a manejar un computador. Los costos son bastante económicos. Entonces, ellos decidieron crear la placa y decidieron ponerla en el mercado. Esta placa el año pasado salió más o menos como en el mes de febrero y en el momento en que salió el impacto fue único que se acabó. O sea, eso, todo el mundo que quería una placa le tocaba que esperara entre cuatro, ocho, seis meses. En fin, mucho tiempo incluso hasta un año hasta que sacaran ya más productos. ¿Sí? ¿Alguno ha tenido un Raspberry Pi? No. ¿Sí? Uno solos. Ah, bueno, dos. Entonces, aquí para esta parte del Raspberry Pi pues bueno, es este computadorcito que lo que dicen, bueno, es el tamaño de una tarjeta de crédito. Es cierto, es pequeñito. Uno no piensa que en esta plaquita pues exista un computador personal que sea portable. ¿Qué tiene ese computador de diferente? Pues lo que tiene ese computador, bueno, sacaron dos modelos, uno el modelo A que es el que pues con menos características y el modelo B que es el que más se utiliza, pero la diferencia está en la memoria que el uno utiliza 256 memorias de RAM y pues eso no alcanza para mucho y este que viene con 512 megas. Esta plaquita viene para ¿qué voy a colocar? que esas son las características técnicas. Se puede conectar de dos maneras por video. Una que es por HDMI o sea aquí está el elemento el elemento está aquí o sea por HDMI y también se puede conectar por VGA es el único que viene. Con esta placa nosotros podemos montar ciertos sistemas operativos. Los sistemas operativos que están adecuados ahorita son Debian Arch Linux hay unas versiones especiales con Fedora y también han sacado una versión especial con OpenSUSE son como las únicas que funcionan aquí. También viene con un puerto de Ethernet es decir que yo me puedo conectar por un cable y él aunque no viene con aunque no viene con que con un con un adaptador Wi-Fi uno le puede adecuar uno como este de esta magnitud ¿sí? Desde que sea USB uno lo conecta y a partir de ahí ya puede tener conectividad. Lo otro que uno necesita pues es un multipuerto USB lo conecta y pues un monitor aquí lo tenemos conectado y pues una fuente o un cargador de un celular. Si yo quisiera otro cargador explico que por aquí lo debo tener un cargador especial que es portable si yo quiero de pronto llevarme mi Raspberry Pi para todo lado porque siempre el problema es bueno se me descargó el celular y no sé qué voy a hacer pues puedo comprarle este adaptador portable si es un cargador portable entonces se lo conecto y me lo empiezo a llevar es decir que voy a tener un minicomputador portable que lo puedo llevar a todos los lugares que yo necesite si lo conecto por wireless y me puedo conectar de una vez a un plan de datos pues tengo mi servidor móvil es decir va a estar en todos lados para esto quiero hacerles aquí voy a voy a desconectar un momentico este adaptador para mostrarles parte de lo que viene con el Raspberry Pi y qué es lo que uno necesita para configurarlo si desconectarlo aquí y conectarlo aquí entonces vamos aquí a conectarlo vamos a conectar vamos aquí a sacar nuestro ¿qué es el gato? ¿sabes que están en el mercado? ¿la no va a no, no espera si no necesita publicar aquí lo conectamos ¿sabes que están las ¿sabes que están en el mercado? ¿sabes? ¿sabes que se ¿sabes que se No se alcanza a ver aquí. Espera si se alcanza a ver. Lo conectamos en la salida, ¿no? Sí. No, creo que no se puede. Creo que me va a tocar mostrarlo de otra manera. No, no, no. Pero yo creo que de pronto voy a sacar como el monitor para que todos lo vean mejor, que queda mucho más fácil. Me va a tocar ahí pronto así, que al menos creo que todos se alcanzan a ver. ¿Sí? Entonces, bien. Aquí se lo voy mostrando a todos. ¿Se alcanzan a más o menos a ver? Bien. Entonces, cuando se instala por primera vez Raspberry Pi, lo que uno tiene que hacer es bajar la imagen del sitio oficial. Ah, bueno. Gracias, Juan Fernando. Entonces, lo que uno tiene que hacer es que descarga la imagen y la quema. Uno utiliza un comando que es el comando DD y con ese comando DD de Linux, entonces coge la imagen y la quema y la convierte en un auto ejecutable. ¿Por qué? En el momento en que uno la instala, esa distribución queda almacenada en una memoria SD o en una memoria micro SD. Es decir, uno la puede utilizar en cualquiera de los dos entornos. Para las memorias, para las memorias, si ticamos, miramos cómo cuadramos el resto del entorno. ¿Qué clase de memorias utilizan todos? ¿Qué tipo de clase utilizan? Creo que todos utilizan memoria clase 4. ¿Sí o no? Esa es la que uno utiliza para cámaras fotográficas, para video, ese es el estándar. Pero para estos dispositivos, aunque funcione con clase 4, lo recomendable es utilizar clase 10. Cuando uno utiliza clase 10 puede tener una mayor transmisión de datos, incluso puede llegar a tener una transmisión de 18 megabits por segundo. A diferencia de las otras. Entonces, en estas placas siempre tienen que acostumbrarse a utilizar ese tipo de memorias. Son un poquito más costosas, pero vale la pena. Lo otro. Esas placas les recomiendan que uno pueda utilizar una memoria de 2 gigabytes. No se crea en el cuento. Porque cuando uno empieza a montar la aplicación, va a empezar a necesitar ya cierto tipo de espacios y resulta que las memorias, lo recomendable tiene que ser de 8 gigabytes en adelante. Con 4 puede funcionar también, pero lo aconsejable es que sea de 8 en adelante. 8, 32, 64, en fin. Estos son los comandos básicos para que uno pueda instalar, no solamente para un Raspberry Pi, sino para cualquier minicomputador, la imagen. Lo único que utiliza uno en Linux simplemente es el comando, le dice el comando de IF, donde está el programa que se descarga. Después le coloca en OFF, como va a quedar enrotándolo pues a la memoria SD o a la micro SD y listo. Y lo único que uno hace es que en el momento en que ya tiene quemada la imagen, si todos se dieron cuenta, aquí les empezó a mostrar todos los procesos. En el momento en que empezó a pasar todos los procesos, él le va a mostrar siempre esa frutica, ese icono. Y ahí pues nos va a decir que nuestra distribución, que en ese caso se llama Raspian, está completamente instalada. El comando para configurarlo se llama Raspi config. Cuando ya lo tenemos aquí, vamos a ver si me digo que pasó. García esta bella. Creo que se pagó. Creo que era la otra. Para ese punto de medio mostramos algo del entorno. Él les va a mostrar Ya tengo que haber arrancado Ahí debía haber arrancado Bueno, y casi nos prendió Bueno, cuando se empieza con el Raspberry Pi Gracias, pero aquí tengo Una imagen para poderlo ver ¿Se prendió o no prendió? ¿Listo? ¿Ya ya? Ah, listo, bueno Entonces, cuando empieza Esta versión está Completamente minimizada Para que corran los programas básicos Que uno necesita Y contempla algunas aplicaciones estándares Este no viene pues como las versiones De Debian, de Ubuntu, de Pero ahora porque viene con un montón de paquetes Sino viene con lo más mínimo Incluso No viene con la versión de LibreOffice Es decir, que viene Entre menos paquetes tenga Mucho mejor Viene pues con algunos paquetes En cuanto a Python Viene con algunos paquetes Básicos de Scratch Viene con programitas Básicos de configuración Uno, en el momento en que uno lo trabaja Uno le puede empezar a implementar Un montón de paquetes Bajándolo con el comando de Sudo A nivel de GN o Linux Y empieza uno a montarle Los paquetes que uno necesita No todos los paquetes van a funcionar Aclaro ¿Por qué? Porque se pueden colgar Porque como la memoria es de 512 Entonces vamos a tener problemas Con LibreOffice no hay tantos problemas Pero Hay aplicaciones que se pueden colgar Y en el momento en que se cuelguen Le va a tocar a uno decir Bueno Bajémosle o busquemos una versión más liviana En esta versión podemos montarle un servidor web Un Apache Un motor de base de datos de Postgres SQL Podemos montarle Un servicio web completo Y nos va a funcionar Podemos utilizar aplicaciones de robótica y domótica También Adecuarlas Las programamos Meterle un NetBeans No es tan recomendable Va a tener un poquito más de problemas ¿Por qué? Porque NetBeans consume Muchos recursos ¿Cuántos han desarrollado NetBeans? ¿Cierto? ¿Es pesado o no es pesado NetBeans? Pesado Y 512 No lo soporta Entonces cuando uno empieza A compilar y a montarle Se va a notar bastante El desempeño de la máquina Entonces Hay aplicaciones que se pueden montar Pero hay otras que no se pueden montar Es como la recomendación Pero entre más básico sea Pues mucho mejor Los comandos Bueno Sirven todos ¿Qué más cuento? Bueno Eso en cuanto a Raspberry Pi La otra placa La otra placa se llama BeagleBone ¿Si lo han escuchado? ¿No? Bueno Como Raspberry Pi Tiene una limitante Pues entonces A este decidieron Mejorarle Meterle más cositas Este pues bueno No funciona con memoria Micro SD ¿Me acuerdo? Que ese no lo contempla Pero Decidieron de pronto Una de las características Principales Fue Ah bueno Que le incorporaron Le incorporaron Un poquito más De De procesamiento A esta placa Fue de pronto Lo único que Decidieron como mejorarlo Sirve Las mismas Las mismas memorias Las mismas memorias SD Y pues El costo En eso si lo aclaro Es bastante elevado O sea Esta placa Es un poco Más cara Que el Raspberry Pi Incluso cuesta casi El triple De lo del El triple Del Raspberry Pi Pero después sacaron Otra placa O sea A raíz de Raspberry Pi Y por el procesador De ARM Sacaron la versión Del Cubiboard El Cubiboard Que es esa plaquita Esa tiene Un poquito más De elementos A diferencia Del Raspberry Pi Este no viene No viene para Conexión por VGA Si El otro si Solamente viene Con HDMI Lo otro Que tiene este Es de que Este viene con ¿A qué pasa? Ah bueno Para sacarla aquí Por streaming Ah si Ah bueno Ah bueno Listo Bueno Entonces Esa plaquita Pues ya va a tener Un poquito más De procesamiento Si Que me están cuadrando Un momentico para Que verdad que se puede Conectar por SSH A mi se me estaba olvidando Entonces Entonces Esa plaquita Que es un poquito Más poderosa A diferencia Del Raspberry Pi Se le puede montar Un sistema operativo Android Con este Con el Con el Raspberry Pi No se le puede montar Android Con este si Si yo quiero montarle Ubuntu Se lo puedo montar Con este Ay gracias Gracias Emanuel Emanuel aquí Me colabora Bueno Esta es La Big Gold Boa Aquí que está Otra plaquita Bastante Interesante Tiene más Puertos USB Si Este La diferencia Que tiene también Es de que Este se puede conectar Pues por Cable VGA Aquí lo tienen Y es una plaquita Un poco más Poderosa ¿Con? Si claro Aquí lo tienen ¿Me lo pensan? Ah listo Entonces bien Aquí lo tenemos Y esta es la otra Placa que nos sirve Entonces Día a día Como ven Están surgiendo Nuevas Placas Que les van a favorecer La vida Gracias De pronto aquí cuadramos Listo Allá Ah si 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 Bueno Perfecto Listo Bueno Yo creo Nos estamos conectando Por SSH La otra Placa Aquí la vamos a mostrar Mientras tanto Se llama Odroy Odroy Y este Es un poco más Evolucionado Que la versión Del Cubiboard Del BeagleBone Y es Esta placa Incluso llega a tener Dos Dos Gigabytes De memoria Es La única Placa Que necesita De un Disipador Y también De un Ventilador A diferencia De los Otros En ese Se puede Montar Un sistema Operativo No solamente GN o Linux Sino también Un sistema Operativo Mac Y también Se puede Incorporar Un sistema Operativo Windows Es el único Minicomputador Es decir Esta es una Supermáquina Y nadie lo Creería Si Este A diferencia De los Otros Este Incluye Una memoria E M M S E M M C Si Es el único Una memoria Más rápida Que las Tradicionales Que eso Ayuda Bastante También viene Para que funcione Con el sistema Operativo Android Ubuntu OS Y pues Este también Funciona Pero con memoria Micro SD Ese es el que Yo más Recomiendo Entonces Si uno Necesita hacer Desarrollos Un poco Más Complicados Esta es la Solución Si de pronto Lo que uno va a hacer Es algo básico Estándar Pues utiliza Uno de los otros Si Aquí nos están Colaborando Un momentico Bien Entonces que miramos Aquí están De pronto Las características Del Odroid Más rápido Ah bueno También tiene Código de audio A mi se me olvidaba Algo que también Es importante Dentro de esta placa Ah listo Listo Entonces Entonces Aquí ya tenemos Nuestro pequeño Entorno De Del Raspberry Pi Un momentico Para mostrárselos Aquí como para que Vientas Vamos cargando Entonces bien Entonces a nivel A nivel de Tecnologías De acuerdo a lo que Uno esté desarrollando Uno puede utilizar La placa De acuerdo a sus Necesidades Siguen saliendo Más Hay una que se llama Hardberry Hay otra placa Que se llama Pandacar Me acuerdo Aquí nos están Colaborando Y bueno Y van saliendo Diferentes Tipos de entornos Vamos a ver si Pronto cuadramos Aquí La parte Del Raspberry Pi Ya Ya listo Entonces bien Continuamos Te vas a Aquí Quedamos Ah listo Hay que Bueno Entonces bien Con cualquiera De estos Estos Minicomputadores Que estemos Utilizando Ha venido Surgiendo En el mercado La parte De Comunicaciones Con dispositivos Móviles ¿Cuántos Han escuchado De Ubuntu OS? ¿Todos Lo han Aprobado? ¿No? ¿O sí? Ubuntu OS Sí Que es para Dispositivos Móviles Sí O sea No estoy hablando De sistema operativo Ubuntu Si no Así se llama Ubuntu Ubuntu Phone OS Es como el nombre Para poderlo montar Y adecuar Esta Esta versión Requiere un poquito Más de De parametrización Si uno quiere Hacerle pruebas De desempeño Y mirar Cómo funciona Lo recomendable Es ponerlo En funcionamiento En un O droid Es como La recomendación El FIFOS OS Actualmente Que creo que algunos Lo han escuchado Con la parte De Movistar ¿Sí o no? Creo que sí Entonces En el FIFOS OS Si uno lo quisiera Montar a un Raspberry Pi El problema El problema Es un poquito Más complicado Porque Tiene que empaquetar El paquete Hacerle muchas pruebas Y cuando uno Lo logra poner En funcionamiento Se cuelga Porque el problema De los 512 Y como no se puede Ampliar la memoria Pues hace que el dispositivo Se vuelva un poquito Más lento Ese es uno De los problemas Que hay Voy a mirar Qué pasó Bueno Vamos a mirar Qué pasó Entonces Bien Entonces Ese es como El sistema operativo Estándar Si uno quiere Continuar Y de pronto Implementar Su propio servicio De red De su propia LAN Pues ¿Qué puede montar? Conseguirse Unos routers Pequeños Como ASUS WL El 360 No sé si algunos Lo han escuchado Que es demasiado Pequeño Y es Y uno lo puede Conectar Y conectar Una estación De De equipos Conectados O sea Servidor Todo con este Mini router Hay otra versión Estándar Que es Aquí está De TP-LIN Que es el Nano Router No sé si lo habían Escuchado Este es completamente Chiquito Demasiado Pequeño Entonces Uno teniendo Su pequeña estación Y conectándole Varios Raspberry Spice O conectándole Uno Varios Cubivores Pues empieza a llevar Su pequeña red A toda parte Eso es lo que uno Puede hacer Entonces En el mundo De la Microelectrónica Como pueden ver Hay muchas cosas Por aprender Porque ahorita Se los sacaron Del tiempo Entonces bueno Para finalizar Pues Primero Como conclusiones El Open Hardware En las redes Libres Y el software Abierto Son alternativas Para los proyectos De desarrollo E innovación Tecnológica Eso es como lo mejor Muchas empresas Quieren incursionar En las universidades Queremos incursionar En las tecnologías Pero no tenemos Dinero No tenemos presupuesto Pero si utilizamos Estos elementos Pues que vamos a tener Acceso a la tecnología Y poder empezar A ofrecer Soluciones Que nos Estén demandando Incluso con esto Se están montando Hasta cosas como Voz IP Uno puede montar Su pequeño servidor De Voz IP Sin problemas Lo otro Esta sí es una frase Que a mí me gusta Y son de unos amigos De una comunidad Que se llama Bogohac La frase es No enseñemos a construir Lo que ya está inventado Mejor enseñemos a construir Lo que ya existe Es una frase Bastante interesante También Pues la frase Del tío Ben De El hombre araña Un gran poder Conlleva Una gran responsabilidad Y ya como para Estar finalizando Pues bueno ¿Quiénes somos? Pues bueno Venimos en representación Del movimiento Pirata colombiano ¿Qué no es el movimiento? Pues bueno Nosotros pues no estamos Buscando que Leyes En contra de derechos De autor Y decir que todo Tiene que ser gratis Sabemos que el autor Requiere Y necesita ganar De algo Pero como están saliendo Nuevas leyes Que nos están afectando De una u otra manera Buscamos que Exista un equilibrio De limitaciones Y excepciones Es un modelo Completamente diferente Este modelo Pues contempla Ciertas libertades Como el respeto A los derechos Y libertades civiles El crecimiento El crecimiento Del conocimiento De una cultura Libre Un estado Transparente La inclusión De toda la población Aquí pues en el día De hoy Pues nos van a identificar Todos los que vean Con la palabra Para el movimiento Pues están cordialmente Invitados A que sean partícipes Más tarde Vamos a hacer una actividad Con varios de nuestros compañeros Para que estén pendientes Aquí en Campus Party Porque vamos a poner Unos jueguitos Entonces están cordialmente Invitados a participar Nuestra página es MovimientoPirata.co Nosotros hemos hecho Campañas Ahoritica hicimos Estuvimos formando Parte de La primera marcha Del silencio Después de muchos años Que la hicimos Ya hace casi un mes Y en el día de mañana Pues vamos a hacer Partícipes de la segunda Marcha del silencio Por lo del proyecto De Bueno Lo que tiene que ver Con las semillas transgénicas Y el proyecto De Monsantos Entonces vamos a hacer Nuestra segunda marcha Del silencio También en la ciudad de Bogotá Con réplica En algunas ciudades Entonces pues aquí pues Algunas de las fotos Que tenemos De amigos Y pues la base Del final es Por fin se acabó Esta vaina Ya estoy con sueño Si les gustó la charla Pues un fuerte aplauso O acciones Yo no me pongo bravo Si se quieren tomar votos Conmigo pues cordialmente Invitados Sí Y pues no sé A todos Si hay algunas preguntas Pues me las pueden hacer Aquí bueno 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 a mí me llamó Mucho la atención De la placa Droid Por la capacidad que tiene Pero quisiera saber Dos cosas Precio Y si tiene Algo que tenía La La Raspberry Que eran los pines Del GPIO Para sacar O sea Para conectarle Otros dispositivos Yo he visto que O sea No sé mucho Del Raspberry Pero sí he visto que Hacen Escribe Python Y controlan motor Y ese tipo de cosas Que se le pueden colocar Para ampliarle la capacidad Ahí también se puede conectar Con el Arduino Etcétera Entonces Esas dos cositas Si se pueden hacer Esos tipos Sí claro O sea Con el Droid Ya viene un componente Especial Para GPIO O sea Ya viene adecuado Lo otro que Que me decía Era La del precio La del precio Esta Es un poquito más elevada Más o menos Cuesta El Odroid Como Es que No me acuerdo Si es 60 o 65 dólares Así que De todas maneras Es un precio Un poco más Elevadito Frente a la otra Que vale 35 dólares Pero sí vale la pena Adquirirlo Aquí en el país No conozco Ningún sitio Donde los vendan Le toca a uno Es importarlo Y traerlo Solamente sé De poquitas personas Que lo hemos adquirido En el país Y la verdad Para mí Vale la pena Invertir en esto Venden elementos Propios para Para el Odroid Cubeboard La página Se llama Hardener Me acuerdo Y pues hay Algunos dispositivos Hay algunas cosas Que se pueden comprar Entonces viene Para el GPIO Hay una placa Extensible Para incorporarle Cosas de Bluetooth También viene Pues porque No viene con Bluetooth Pero le sirve Ese se le puede montar Inclusive Otros modelos Que sean compatibles Con las otras placas El Wilders Es ese elemento Que les mostré Que ese también viene A menos de acuerdo La parte de video Montar un video O montar la parte De una imagen En el Odroid Cubeboard Por ejemplo Con el Distribuciones Que viene Que viene especializado Para la parte De televisión Por alta definición Verlos en un Odroid La calidad es única Si uno lo va a utilizar En el Raspberry Pi El problema Es que se cuelga El Raspberry Pi Sirve para montar Jueguitos De consola Tipo Atari O sea Como cositas básicas Para eso sirve Entonces la calidad Es mucho mejor Montarla En este tipo De placa Entonces dependiendo De lo que usted necesite Entonces aquí lo que uno Siempre dice De acuerdo a lo que necesite Mira Que es lo que puede implementar Si hay otra pregunta Mira De las placas Que nos contaste Puedes contarnos También acerca Del precio Y si hay algún lugar En donde se puedan Conseguir más económicas Bueno De los precios Aquí en el país Hay varias empresas Que ya los empezaron A traer Raspberry Pi Por lo que se volvió Un poquito más Popular Ya los venden En algunos sitios Como por ejemplo Bueno yo sé Que estuvo uno De mis amigos Aquí en Campus Party Que se llama Ibrahim Hernández Él tiene una tienda Que se llama Tienda Robótica Si la página Me acuerdo que Este de Robótica.co Entonces ellos Venden Raspberry Pis También venden Arduinos Y también venden Quarring Aquí en Medellín Hay un sitio Que se llama Didácticas Electrónica Que ellos también Lo venden Los precios Son casi Equilibrados Pueden costar Por eso 80 100 Dependiendo De lo que Vayan a adquirir Pero si los hay Aquí en el país Si ya Lo que no se consigue Es por ejemplo Lo que es el Odroid Toca que importarlo El Big Gold Boy También toca que importarlo El Little Beast También toca que importarlo Pero los dos populares Son esos dos Entonces claro que Si se consiguen Y en precios Pues Dependiendo Por eso igual El más económico Hasta el momento Es el Raspberry Pi ¿Listo? Otra preguntita Tengo una pregunta Si nosotros Como empresa Queremos Pues venderle Este producto A algún cliente Cualquiera ¿De qué manera Aseguramos nosotros La confianza Al cliente Que la vida útil Va a ser lo suficiente Para lo que Él lo quiere Y en caso De que haya algún problema Que tan viable Si esto es para economizar Si hay algún problema ¿Quién le da soporte Si es con importación? Entonces ¿De verdad Estamos abaratando costos O en realidad Estamos metiéndole Un camisón Sebaras ahí? Una buena pregunta Bueno Enés Para cualquiera De las vacas Que estemos utilizando La calidad es buena Hay soporte Directamente Con los fabricantes Hasta el momento Uno Le puede montar Todo lo que uno quiera Y no va a fallar Es tanto el impacto Que los que han aprovechado Estas placas Han sido precisamente Las empresas Las empresas Las están utilizando Pues para montar Servicios de voz IP Lo están haciendo Montan su propia estación Compran teléfonos IP Y pues tener una estación Con Raspberry Pi Que lo he visto O sea Es único Una persona En Estados Unidos Montó un servicio De clúster Y lo empezó a montar Lo adecuó Le colocó Ventiladores Todo Y le ofreció Y a la empresa Como le está ofreciendo Unos productos Que son equivalentes A tener Super máquinas Pero desde que haga Exactamente lo mismo Al cliente no le interesa Pero si usted Al venderle el producto Y le demuestra Que va a tener Un ahorro Bastante considerable Pues téngalo por seguro Que el cliente Que va a decir Oiga Si me le mido Si lo único Es que esto es Todo con Software libre Y con Linux O sea Es más que todo A no ser que sea Con Android Que es el único Que viene con Con Windows y Mac Pero ¿Cómo? ¿Por qué tan costoso es eso? O sea Si al cliente Le pasa algún problema Como el hardware Se le daña ¿Qué tan costoso es Para el cliente Pues Solucionar el problema? Bueno De todas las pruebas Que le han hecho Eso es más que todo Cuidado O sea Eso es más de cuidado O sea Que no le vaya a dejar Uno darle un golpe Fuerte o algo Pues Es lo único Pero por ejemplo Tenerlo uno Tener eso En una memoria Por ejemplo Aquí en esta memoria Ah bueno Espera Desapagamos Aquí un momentico O sea Que yo por ejemplo Aquí que tengo No Que aquí Que en esta memoria Que me la puedo llevar A todo lado Que tenga aquí El Raspberry Pi Con todos mis datos ¿Qué pasa? Bueno En otra memoria Tengo el Ubuntu En otra tengo el Firefox En otra el Android Pues uno lo guarda Y se lo lleva Entonces Toda la información Está aquí Todo Si se llega a dañar La placa Por algún motivo Si No le pasa nada Porque los datos ¿Dónde están? En la memoria SD Toda la configuración Está aquí Entonces Que se dañe Una memoria De estos Es raro ¿Se puede dañar? Por eso No, por eso Pero si el hardware Se llegara a dañar No, no pasa O sea Si por algún motivo Por alguna cosa Viene ese tema Que se daña No, uno coge Lo cambia Y lo que hace Es que le cambia La memoria Porque todo está Aquí en la memoria No En el Hardware Ah, no El costo del equipo No es mucho Porque es que Los costos del equipo Esa placa Vale 35 dólares Si la empresa Está tratando De economizarse Algo Y pues El software El hardware Sabe con algún defecto A la final ¿Qué tan rentable Termina siendo De pronto Para el comerciante Que le está vendiendo Eso queda De pronto Como un estafador A venderle algo Que no le resultó Ser tan bueno Y que la empresa Va a tener que Pues cambiar el hardware Cada tanto Porque no le está Funcionando como quiere Pues bueno Hasta el momento No conozco El primer caso Que se haya dañado Un Raspberry Pi No lo conozco Si O sea Incluso ellos dicen Que en el caso Hipotérico Se le han hecho Todo tipo de pruebas Pero hasta el momento Hasta el momento No conozco Si Pero Las pruebas Que yo he visto Los servicios Que se han montado Han sido excelentes Entonces Pues se tocará Probarlo Pero hasta el momento Uno le puede ofrecer Productos de excelente calidad A nuestros clientes ¿Listo? Bueno Entonces que gracias a todos Porque aquí mi Superheronina María Angelica Me está sacando Y gracias Y si le están Preguntas o algo Me pueden buscar Estamos con el pendón Y pues aquí tienen Mi cuenta Arroba Luis Cano Entonces muchas gracias A María Angelica Por la invitación Gracias a ti Luis Cano